La confirmación justamente con la que contamos es esa que se habría entregado a primera hora en la Oficina Judicial sin ningún tipo de defensor técnico que habría designado la defensa pública y bueno, esperamos ahora la confirmación de la Oficina Judicial para conocer el día y el horario en el cual será la audiencia de apertura de investigación. ¿Creen que podría ser en el día de mañana? Estimamos que sí, que será finalmente en el día de mañana. Hay 48 horas para llevar adelante este control de detención en función de que existía justamente una orden de detención respecto de Rodrigo Nieves y bueno, en función de eso habrá que controlar la detención y en esas circunstancias el Ministerio Público Fiscal le imputará el hecho de homicidio agravado por el Luz Armas de Fuerza. Bueno, se había pedido la detención de él cuando ocurrió el caso, ¿no? Por la información que ustedes tenían. Sí, concretamente luego de ocurrido el hecho y de tomar las primeras medidas de investigación se requirió una serie de medidas de allanamiento y también la detención del autor del hecho y conforme ello y luego de transcurridos los días en el día de hoy finalmente hizo entrega espontánea en la Oficina Judicial. En los allanamientos no se pudo encontrar el arma homicida, ¿no? En principio no, de todas maneras, bueno, restan todavía medidas de investigación tendientes justamente a poder dar en definitiva con el arma utilizada para dar con la vida del alentimiento. Pero en los allanamientos sí se detectaron elementos de interés para la causa. Sí, concretamente situaciones corroborantes y que en definitiva de ellas también derivaron finalmente el secuestro del vehículo en el que, en función de los testigos del caso, daban cuenta en el que se habría movilizado para llegar al lugar en donde finalmente ultimó a la víctima. El vehículo que identificaron estaba fuera de la casa, bueno, de uno de los integrantes de la familia Nieves. Exactamente y justamente en función de ello se pidieron al juez de la causa una serie de medidas con habilitación de horario nocturno que finalmente concluyeron con eso, con esos allanamientos llevados a cabo durante la madrugada y finalmente el secuestro del rodado. Bueno, cuentan con pruebas contundentes para indicar a Nieves como el autor del homicidio. En principio contamos con evidencia suficiente para poder sostener la imputación respecto de Rodrigo Nieves y así habremos de hacerlo en la vida.